proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo caminaba jesús acompañado de mucha gente entonces se volvió y les dijo si alguno viene donde mí y no odia a su padre a su madre a su mujer a sus hijos a sus hermanos a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío quien de vosotros si quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla de lo contrario si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán este comenzó a edificar y no pudo terminar o qué rey antes de salir contra otro rey no se sienta a deliberar si con diez mil hombres puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil y si no cuando el otro está todavía lejos envía una embajada para negociar condiciones de paz pues de igual manera cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío palabra del señor gloria a ti señor jesús es curioso la que la palabra de hoy nos invite a renunciar tenemos que tener en claro queridos hermanos y hermanas que aquí es el señor nos deja ver dos tipos de de modos digamos así de formas como seguir a jesús o podemos seguir a jesús buscando simplemente el beneficio buscando aquello que nos conviene o lo podemos seguir como discípulos esto es la primera cosa porque dice aquí que caminaba mucha gente con él entonces el señor pone de manifiesto un elemento fundamental de quien quiere seguir al señor que es la renuncia y dice así el señor si alguno viene donde mí y no odia a su padre a su madre etcétera no puede ser discípulo mío es decir aquí el señor está invitando a la renuncia cuando hablamos del odio en esta palabra el verbo griego es miseo que quiere decir amar menos que quiere decir no amar más que a dios es decir tener presente el shema israel el amor el amor a dios no podemos poner a nadie por encima de dios ni siquiera a tu padre ni siquiera a tu madre ni a tu hermano ni a tu mujer ni a tus hijos este esta es la renuncia la cual nos invita el señor por eso no podemos perder de vista cuando hablamos de odiar padre y madre que nos hace referencia también al cuarto mandamiento que habla sobre honrar padre y madre qué significa honrar padre y madre en este caso significa amar a dios y amar al prójimo como a ti mismo es decir amar a tus padres como a ti mismo y si tú has experimentado el amor de dios si tú amas a dios si te sientes amado por dios pues tendrás la gratitud en el corazón para amar a tus padres para honrarles pero aquí el señor nos está invitando a tener presente que no hay ningún amor más grande que el amor que el señor nos tiene y que nos ha manifestado y que nos ha revelado a través del hijo a través de cristo nuestro señor por eso dirá tenéis que renunciar incluso a ti mismo a vosotros mismos porque el renunciar a ti mismo significa tomar la cruz entrar en lo más íntimo de tu ser y tener un corazón agradecido a él darle gracias por la vida darle gracias aún por los momentos difíciles de tu vida aquellos que muchas veces nos sumergen en la tristeza nos sumergen en el sin sentido incluso por aquellos momentos porque están todos dentro del diseño amoroso de dios por eso el que no cargue su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío esto es claro para seguir a jesús hay que seguirlo hay que seguirlo con la verdad hay que seguirlo consciente consciente de quien eres y que el señor te invita a seguirlo esta es la alegría más grande que experimentamos y en esto consiste hacer gastos si quieres edificar una torre nos sentamos a calcular nuestros gastos calcular los gastos que importante es saber calcular los gastos esta es la economía de la salvación queridos hermanos la economía salvífica ver nuestro corazón calcular nuestros gastos ver cuánta necesidad tenemos hoy de convertirnos a él y para él para ser sus discípulos no para seguirlo condicionadamente no para seguirlo buscando algún beneficio sin más como aquellos que seguían a jesús buscando simplemente un milagro buscando simplemente su propia conveniencia entonces hermanos pidámosle hoy al señor que nos regale esta libertad esta renuncia a todos nuestros bienes para ser discípulos de él no podemos poner nuestro corazón nuestro amor principal en las cosas ni en las personas el mandamiento es claro pidamos el espíritu santo para poder cumplir digamos así este mandamiento para tener la gracia de vivirlo más que cumplirlo vivir amando a dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos esta es la dinámica de dios a esto nos invita el señor hoy día él quiere que le sigamos en la verdad quiere que le sigamos para ser felices porque ningún discípulo vive en la tristeza ninguno que sigue a cristo experimenta la tristeza y la soledad de este mundo queridos hermanos que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no tengan miedo de seguir a cristo soy el padre felipe les invito a suscribirse al canal activar la campanita para las notificaciones también a compartir esta publicación con más hermanos no se olviden de dejarle un like también a esta publicación queridos hermanos nada un fuerte abrazo para todos y que la santísima virgen les proteja y que la santísima virgen